Iba NF Orebe Madre mía Espérate que te aplaudo Jijiji Pero pasa, vas tío, no has sabido tanto Rabo, Rabo, Rabo Lo que te gusta tío, tío Rabo, 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 Rabo Escuchadme, por ahí no quedamos todos, lo sabéis, ¿no? Jaja, tío, te lo embudo Pero me hais tirado aquí, pero que hacéis Apartaros, apartaros que ahora mismo Hala, hala, tú que me sacan por encima de la guay Se va activa las armas, las vamos a liar Apartad, tío Que va el tito de Ernie Aquí el truco es No tocar las armas El truco es ir tú a tu bola Y confiar en que no te revientes Cuidado Me tiran, me tiran de todo Yo sigo, yo sigo a mi bola Me deja un punto y no me lo ha dejado No me deja pillar el punto que me he dejado, tío Venga, Flow Te hago el coche en llamas Vale, ve a mi bola, ve a mi bola Ala, ala, y me tiran Muy engordo, tú Vale Vale, mira ¿Veis como el truco de ya la bola de cada uno funciona? ¡Hala, chaval! A ver, empiezan a poner minas ¡Hala, chaval! Puto Ernie, mierda ¡Holo, holo, holo, holo! Hostia, hostia, ¿qué dices? Tengo que cambiarme para allá Me quitan todos los turbos Me quitan todos los turbos Ala, el centón no es una mierda Me quitan todos los turbos Todos, absolutamente Ya empezamos Ahora voy al último Voy a comer todos los C4 que voy dejando a la gente, tío Eh, vale Esto es una fumada que alucina, eh ¿El qué? Lo que hay aquí ¿En serio? Joder A lo mejor si coges todos los turbos se hace bien Pero vamos Lo voy a hacer a la primera Voy a lanzar Que de minas hay en el calico Estoy echando fuego, tío Estoy echando fuego Ya, bueno Voy a seguir, eh Voy a ver si se juega ¿Estás envuelto en llamas si bailas? Estoy envuelto en todas las llamas Espérate que ahora voy a pasármela seguro No, si ya no me corre el coche Espérate que me la paso con el fuego ¡Mira, me la pasaba con el fuego! ¡Me la pasaba con el fuego, tío! ¿Fuego? ¿Qué dices? ¿Qué drogas? Que me va a explotar el coche, macho Con eso, básicamente ¿A dónde qué? ¿Vale? Un World Ride Looping extremo invertido No paran de explotarme de todo, tío Vale, vale, vamos, vamos, vamos Nos la jugamos ¡Vamooos! Vale, vale, vale Turbito, turbito ¡Joder! ¡Joder! Me he ido a nunca jamás, eh O sea, daría tres vueltas al mundo Y volvería a nunca ¿Qué? Es una puta locura ¿Qué dices, tío? O sea, en el aire hay que pegar la vuelta Saltar, hacer un looping extremo Macau World Rise ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso, señor, lo hice! ¡Ajá, visite! ¡A ver! ¡Fundiendo, fundiendo! ¡Me fui al carajo! ¡Fui a la orilla del río! ¡Toma! ¡Estábamos sola! ¡Cabrón! ¡Que todavía ha dormido! ¡Y no llegó al puto punto! ¿Qué sigo al último, no? Me estoy dedicando aquí a reventar Mira, mira la gente por ahí Volando tú y yo por aquí abajo todavía Mira, mira que hay escaleras Vale Quedan solamente 8 C4, tío Vale, esto me lo tengo que pasar Sí o sí ¿Dónde hay que ir aquí? Sí o sí, sí o sí Mentalízate, Flo Mentalízate, mentalízate, mentalízate Mentalízate ¿Dónde le he hecho hay que ir aquí? ¡Me voy a tomar por mierda, tío! ¡A tomar por mierda! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¿Por qué? ¡Sana! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Segunda vuelta, compañeros ¿En serio? Forever Relaja un poco Os voy a dejar aquí regalito ¿Vale? ¿Qué dices, cabrón? En plan de Navidad Mira, tú, está ya En plan navideño ¡Qué majo, eh! ¡Papá forever! En plan, toma regalito para ti Uy Me están explotando a mis minas también, eh Esto no puede ser Voy a hacerme un NF, lo sabéis, ¿no? ¡No, no, no! ¡Hala! A mí se le ha explotado una mina, eh Yo no he sido ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! Hacerme un NF ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! Bueno, doy la vuelta entera Y así ya ahorro tiempo ¡No me ha... ¡Tío, pío! ¡Ese punto ni de coña, tío! ¿Qué cojones? ¿Qué punto no pilla? El punto de que hay que hacer el mega... El... El... No, 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 no consigo pillarlo ¿Qué malo eres, Flop? De verdad, no quería decirlo, eh Pero... ¡Ja, ja! A mí te agarras al delante que me aburra Pues yo lo voy a hacer todo de golpe, eh ¡Vamooos! Y me paso otra vez Y me doy la vuelta al mundo ¡Pim, pam! ¡Voy primero! ¡Primero o segundo me paro! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Que te voy el 11 ya! ¡Vale! ¡Vale! ¡Al pelo! ¡Voy primero, eh! ¿Qué dices? En plan de guay ¿Eh? En plan de guaylor ¡De guaylor! ¡Ahora tres, tres! ¡Me voy comiendo todas las minas! ¡Me están explotando! ¡No! ¡No haga eso! ¡No haga eso! ¡No haga eso, coche! ¡Me gana! ¡Me gana! ¡Tuerce! 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 ¡Me gana! ¡Le dije al torcedor! ¡He llegado! ¡No he llegado! ¡Qué tal el tobillo! ¡No puede ser que tenga que reaparecer ahí, tío! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ya he perdido! ¡Hala, chaval! ¡Que me he pasado, tío! ¡Es que me he pasado! ¿Cómo te ha quitado la carrera en la cara, eh? ¡Que mala gente! ¡Que... ¡Tío! O sea, no tiene explicación lo que he hecho, tío No tiene explicación como he perdido la carrera, tío ¡Como la has liado, Evan, tío! Es que le he escuchado ¡Que liante, liandero! Todavía no sé como lo he hecho, tío Porque el puto salto ese estaba mal hecho Que me he pasado, macho ¡No me lo creo, tío! ¡Tú! ¿Por qué hay uno guarreando abajo? ¿Qué no deja pasar? ¡Pues me es mal! Porque tengo que llegar yo ahora, eh! ¡No, no! ¡Es que está haciendo el... ¡Mombolo! Vale, a todo esto, ¿cuántos han terminado? ¡Me cago en todo, tío! ¡Hemos terminado dos, de momento, eh! ¡Ya me jodas! ¡Están hinchando a minas, tío! ¡Sí, sí! Son todos... Toda la mina Que se come el flow Se come otra mina Otra mina ¡Meno mal que será mía! ¿Sabes? Otra mina Y no es... No fue el puto ¡Hombre! Tú no serás el que me has reventado todo el camino, ¿verdad? Señor del... Coche azul feo Ese... Tomar por... Voy a ver al señor Germiol, ¿qué hace? Pues morir Morir como una sucia rata Morir como una perra Vale, vale, vale... ¡No, tío! Se me ha ido el coche a cagar A cagar cagallones, tío ¡Mira que hace ese coche ahí, tío! ¡Quítate de en medio! He acabado tres Estoy aquí todavía Esto se me está haciendo interminable, os lo digo en serio, ¿eh? Venga, tío Se me está haciendo interminable, macho Como se me ha tragado igual el mismo punto ese como antes le hemos liado Eh... Voy a hacer en F los dos compañeros ¡No me lo crees! Que va, que va, pero si... Iba el séptimo, tío Y el puto Bernie me revienta Pero ¿por qué salen los números desordenados, tío? Yo no lo entiendo mucho Vamos, corre, corre, Geni Corre, pero dale más turbos ¡Más turbos! ¡Más turbos! ¡Ya estoy, ya estoy, ya estoy! ¡Noooo! Tío, dale más turbos, tío Que antes por darle más turbos me he pasado tres pueblos Que no te pasa Que aunque te pases, te lo coge ¡Eh! ¡Diste, pero si lo he pillado todo bien! Vamos a ver... Porf... Tú dale, dale Simplemente corre y botón Corre y botón Corre y botón ¡Dale, dale! Y el problema no sé si es el problema El problema es que te vas para los lados, tío ¿Qué lados, tío? Gerny, lo está haciendo mal, tío ¿Cómo que lo está mal? Lo he pillado, listo Lo he pillado, pero lo está haciendo lento, tío Yo he dado la vuelta tres veces al mundo cuando he hecho eso ¿Cómo que lento? ¡Míralo! Bueno, he pillado el punto Es por hatearte un poco ¡Oh, es que buena! Es que buena esa empujón Le tienes que dar las gracias Bueno, gracias Gracias por que dices En serio Oye, ¿cuándo hay NF? Hay NF Pues, si no ha llegado ni el cuarto, tío ¿Y por qué? Si está la meta ahí ya ¡Madre mía! Pues no lo sé, tío Realmente es un misterio de la vida Toda la vida es misterio Ernie, ahí no des el turbo hasta el final Tú eres de ponte recto Y justo al final te da el turbo Vale, hay NFs, hay NFs, ¿eh? De nada, ¿eh? Hay NFs, hay NFs, hay NFs ¡Lo hago, no lo hago, no lo hago, no lo hago, no lo hago, eh! Toma, chaval, la he terminado Apargando a mí los coches ¡Uf! Ernie, tú has... ¡Madre mía, tío! ¿Cómo hace la trampa? ¡Eh! ¿Qué ha pasado? No sé, pero de golpe ha sido un maniquí y te ha matado ¿Sabes? ¿Lo has visto? Se ha convertido en un maniquí y te ha matado De golpe, así Vale, la tela, chaval Madre mía, chaval Cuatro NFs No, tío, ahora iba de puta madre ¿Has hecho un NF? ¿Has hecho un NF, Ernie, de verdad? ¿Tú, Flow? Yo no, he terminado antes que tú Tú estás loco Todo el NF, el Flow ¿Pero qué dices? Yo lo he terminado ¡Eh! Qué graciao Que eres un desgraciado Madre mía Todas las regaladas de carreras que he hecho, tío Es que Iván Es que la has cagao De una forma Escúchame En el salto ese final He caído encima de un tejado He dado 20 vueltas Después he ido a saltar Y cuando he saltado para abajo Me he pasado de la meta, tío ¿En serio? Una puta locura Después he tenido que renacer Y he saltado otra vez Mira el NF de Ernie, tú ¡Jajaja!